Nosotros comenzamos el año pasado, tuvimos muchas reuniones en que discutimos muy firmemente algunos aspectos, pero creo que estamos en un punto muy interesante de trabajo, tanto la parte gremial como la parte empleadora, estamos trabajando en sintonía, en armonía, con algunas definiciones muy importantes. Obviamente la primera que pasó fue generar condiciones de estabilidad en planta, que era un tema que nos preocupó desde el comienzo de la gestión. En este caso ya homologamos hace un tiempo la primera acta paritaria con el pase a planta de aquellos docentes comprendidos en los alcances del artículo 73, esta cláusula transitoria que establece que los docentes con más de 5 años de antigüedad y en vacantes definitivas debían pasarse a planta. Establecimos la modalidad de concurso cerrado para esos casos. Estamos ahora trabajando con otros aspectos importantes que nos parecen urgentes, la reglamentación del régimen de licencias, todo lo que sea reglamentación de la cobertura de vacantes, que hoy todavía quedan algunos temas que son muy difíciles de adaptar, pero sí hay que rescatar que lo difícil de adaptar hoy es la modalidad de cobertura de vacantes, pero todo el resto, hay que decirlo con mucho orgullo, la Universidad de Río Cuarto tiene una gran mayoría de los aspectos que son difíciles de adaptar a otras universidades, los tiene ya comprendidos en su régimen de carrera docente, los tiene ya acordados y creemos que es un punto de partida extraordinario y muy importante. ¿Desterrar la figura del interino es quizás el gran desafío, considerando que se necesitan recursos y demás? Sí, en realidad va a seguir estando, o sea, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos con el tiempo cuando logremos acomodar la modalidad de contratación dentro de la planta docente? Una figura que va a ser interino, que va a ser aquel que no es efectivo, simplemente, o sea, hoy tenemos figuras de contratado y diferentes modalidades de contratos. Tendríamos el interino con diferentes fuentes de financiamiento, pero obviamente en vacantes transitorias sería esa figura. Tendríamos el suplente, que hoy no está instaurado en la modalidad de trabajo de las facultades, que es aquel docente que normalmente nosotros decimos que está financiado con puntos de licencia. Y por el otro lado tendríamos esta necesidad imperiosa de que no se designen interinos en vacantes definitivas, o sea, cuando hay una vacante definitiva que la vacante se llama concurso.